La metodología que utilizo es primero que el operador en seguridad interprete que la realidad está determinada por la observación, por la interpretación que yo hago en la realidad. Desde el momento que el operador en seguridad entiende que lo que está observando, lo que está viviendo, no tiene que ver con su persona, sino con su rol, ya eso lo ayuda muchísimo a poder elaborar el incidente y el acontecimiento. Y concretamente los insultos, las malas palabras, llamadas malas palabras, pero en realidad no son malas palabras, son palabras cargas de intención. Y la intención va a impactar en mí en tanto y cuanto yo la interprete como tal. Fíjense que nosotros los cordobeses utilizamos por ahí palabras que son consideradas malas palabras y yo las puedo usar como un amigo para invitarlo a tomar una cerveza. Y él capaz que lo tome como un acto de amistad o de cordialidad, si yo le digo, che, tal palabra, acompáñame. Pero si uso una entonación determinada, si utilizo la palabra en un contexto determinado, va a producir otro efecto. Lo interesante de esto es que el operador en seguridad entienda que es parte de su trabajo muchas veces recibir malas palabras, injurias, descalificaciones. Cuando él entiende que no tiene que ver con su persona, que es lo que representa en realidad, no él, sino lo que está representando, eso facilita muchísimo su trabajo. Tengamos en cuenta que el operador en seguridad, más que todo en el caso de la empresa de Miguel Cravero, ellos trabajan mucho e intervienen mucho en lo que es la seguridad privada en eventos. Sobre todo boliches, discotecas, eventos. Y ahí concurren muchas veces personas con adicciones, personas que consumen estupefacientes o bebidas alcohólicas o personas por ahí con desórdenes emocionales. Y lamentablemente esa tendencia lleva a buscar la reacción del operador en seguridad para lograr de esa manera posicionarse en una posición de víctima de las situaciones. Entonces es importante que el operador en seguridad sepa monitorear estas actitudes, que conozca sobre emociones, que sepa distinguir las emociones como el enojo, en qué consiste, que el enojo es una emoción que ensordece, que no deja ver, que no permite escuchar, que el enojo va increciendo. Si yo como operador de seguridad estoy acercando víctimas con nafta, obvio que la situación de depósito va a ser difícil de manejar. Entonces cuando uno puede monitorear ese estado emocional y entender de que la persona, tal vez bajando el tono de voz, con el lenguaje no verbal, utilizando otro lenguaje, pueda lograr entrar por otro sector y lograr acuerdos y respeto ante todo.